¿Y al fin le resolvieron el tema de los maestros a ustedes aquí en el Centro Educativo? Mañana, hoy se está contratando por fuera con una empresa privada de México a una profesional que venga a enseñar inglés porque la Secretaría de Educación no lo miró con buenos ojos y por tanto nos tocó que buscar maestros por otro lado. Es decir, ustedes como Centro Educativo están buscando un maestro por otro lado porque la Secretaría de Educación no está haciendo su trabajo tal como es. Así es, el ministro dice una cosa, el ministro dice que por seis alumnos tiene que tener un profesor. La dirección distrital anda buscando hasta debajo de las piedras y en el aire y en las nubes a maestros que sobran y no los hay porque los profesores ya estaban completos. No era cierto que había 14 mil plazas vacantes. ¿Y esto incurrió algún gasto para el Centro Educativo, profe? No, solamente son convenios. La educación en el Centro Educativo sigue siendo gratuita, sigue siendo obligatoria, únicamente son empresas de buena voluntad que quieren colaborar con el desarrollo y la enseñanza de nuestros niños. Pero es decir, ustedes por su propia parte tienen que hacer eso porque están esperanzados en la Secretaría, los niños nunca van a aprender así nuevo. Así es, y cuando uno les plantea que tenemos un aula virtual para enseñar inglés desde primero a sexto grado, ellos no le ponen ninguna importancia. Para ellos no es importante eso. Para ellos lo importante es que nosotros les salgamos con la novedad, que hay maestros que sobran y eso es importantísimo. Son muy contentos, se van de aquí cuando nosotros les dimos eso. Sí, les restan importancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!